La Palabra de Dios Moisés dijo al pueblo El Señor tu Dios te suscitará un profeta como yo Lo haré surgir de entre ustedes, de entre tus hermanos Y es a él a quien escucharán Esto es precisamente lo que pediste al Señor tu Dios en el horé El día de la asamblea cuando dijiste No quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios Ni miraré más este fuego porque de lo contrario moriré Entonces el Señor me dijo Lo que acaban de decir está muy bien Por eso suscitaré entre sus hermanos un profeta semejante a ti Pondré mis palabras en tu boca Y él dirá todo lo que yo le ordene Al que no escuche mis palabras Las que este profeta pronuncie en mi nombre Yo mismo le pediré cuenta Queridos amigos El profetismo Esto es lo que el Señor nos está diciendo Esto significa la misma encarnación Yo pienso que a todos nosotros papá y mamá nos habrán dicho Mi hijo no toques lo ajeno Mi hijo no robes Mi hijo no te apoderes de los bienes ajenos Etcétera, etcétera Y después queridos hermanos Hay tantas otras posibilidades Tantos otros areópagos que hoy nosotros tenemos Tantos otros medios de comunicación Que nos hacen llegar el pensamiento La palabra de Dios Para que nosotros podamos cambiar Y además de eso Queridos amigos Esta palabra del Señor es maravillosa Hoy viene a nuestro encuentro Estamos decíamos en este cuarto Domingo del tiempo ordinario Y por eso Segunda posibilidad Segunda ley Para que cambiemos verdaderamente Que la bendición de Dios descienda Sobre todos ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén El Padre y el Espíritu Santo Amén Gracias por ver el video.